Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio que se llama Mujeres con Éxito LM, LM de Líderes Mexicanos. Y quiero compartir con ustedes una plática que tuve con una mujer que ha marcado mi trayectoria profesional porque siempre ha sido extraordinariamente generosa. Ella es Silvia Singer, es directora del BIDE, del Museo Interactivo de Economía. Estuvimos platicando con ella largo y tendido y una de las cosas que más me llamó la atención fue hablar sobre credibilidad. Lo que me llevó a recordar una frase de Maya Angelou. Maya es una poeta, bailarina, actriz, cantante estadounidense. Ella en alguna ocasión dijo, no puedes controlar todos los eventos que te suceden, pero puedes decidir no ser reducido por ellos. Vamos a escuchar a Silvia. Me enfrenté por primera vez a este problema de la credibilidad. ¿Por qué tienes que ser tú el director? ¿Cómo es posible que tú lo vas a hacer bien? ¿Quién eres tú para poderlo hacer bien? Cuando llegué a dirigir el BIDE, ¿cómo es posible que tú lo vas a dirigir bien si tú no eres economista? Y este problema de la credibilidad es probablemente el reto más grande al que me enfrenté. Y lo enfrenté con metodología, o sea, haciendo las cosas de una forma metódica. lo enfrenté con resultados y lo enfrenté usando un lenguaje que yo tenía común con los economistas, que es el de los datos y el de probar las cosas, el de buscar datos, hechos que puedan sustentar las posiciones que estábamos tomando a lo largo del diseño, de las propuestas educativas, a lo largo de la museografía y de la museología, a lo largo de lo que queríamos que fuera el final de la restauración del edificio. Entonces, la metodología en el trabajo es algo que fue muy útil, pero el reto más grande, la credibilidad. Las mujeres, hay momentos en que debemos de tomar las riendas, hay momentos en que debemos de tomar decisiones fuertes y más aún cuando te nombran directora de un museo de economía. Me llevó esto a recordar una frase de Emma Watson. Emma Watson es una mujer muy joven, la recordarán por ser Hermione en Harry Potter, y dijo en alguna de sus conferencias, las mujeres sienten como que requirieran de una aprobación para hacer las cosas. Debemos liderar, tomar las riendas y cambiar eso. Como en todas otras estas reflexiones, entre menos estudios tenemos las mujeres, menos productivas somos, al igual que los hombres, pero con mayor notoriedad, y menos participamos en los procesos económicos y financieros. Hay más desigualdad. Conforme tenemos mayor educación y más posibilidades, creo que la desigualdad se aminora. Sin embargo, creo que la participación en la economía hace, provoca un cambio cualitativo fundamental en la mujer. En el momento en el que una mujer trabaja, en el momento en el que una mujer gana su dinero, no importa a qué estrato socioeconómico pertenezca, cambia su imagen frente a la familia, frente a ella misma en el espejo, frente a sus amigos, a sus amigas. Creo que la participación económica nos da un poder muy importante de autoestima, de participación real, de ejemplo para los demás. Es muy importante. Porque además la economía es la manera en la que los seres humanos nos relacionamos. En sociedad es una de las formas más importantes. No podemos estar aisladas de esa forma tan importante. Feminismo no es una mala palabra. No significa que odies a los hombres, ni a las chicas con piernas largas, con tangas. Significa que crees en la igualdad. Esto lo dijo Kate Nash, seguramente ustedes ya habrán oído hablar de ella, una cantautora británica que logró la fama a través de las redes sociales. Y esto viene a cuento porque, como bien lo dice Silvia Singer, no todos somos iguales, pero sí valemos lo mismo. Cuando las mujeres aceptamos que nuestra propia condición femenina está la diferencia, estamos dejando pasar a toda la gente que piensa de manera muy anticuada y muy incorrecta. Yo creo que, fíjate que hay una frase muy linda que no, ahora la pienso en términos de la mujer. Uno tiene que educar con el ejemplo, uno tiene que hacer lo que piensa que es correcto. No puedes tener una doble moral donde por un lado piensas que las mujeres merecemos la equidad y merecemos la equidad de oportunidades y merecemos todo y no ejercerlo. O sea, para mí eso es una doble moral. No puedes, en lo más grave, no puedes educar a tus hijas y a tus hijos. Pero, en la equidad, si tú misma no la buscas, si tú misma no la buscas. Una de las conclusiones que sacamos Silvia y yo, porque fue una plática muy enriquecedora la que tuvimos, fue que en muchas ocasiones cuando eres joven, crees que las etapas son el final. Pero no, son solamente etapas. Como Oprah Winfrey, ¿se acuerdan de esta mujer que llegó a ser la mujer más poderosa del mundo en 2005? En 2005, alguna vez ella dijo, piensa como una reina. Una reina no tiene miedo al fracaso. El fracaso es otro peldaño hacia la grandeza. Este asunto de visualizar las etapas, tiene que tener un eje conductor, que no es necesariamente la edad, pero que es más bien la visión de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que te gusta hacer. A mí siempre me molestaba, por ejemplo, ya trabajando en el mundo de los museos, que yo tenía muchas ideas creativas y yo quería hacer las cosas de algún modo. Se me ocurría una exhibición, se me ocurrió una solución creativa y la tenía que pasar por muchas aprobaciones y se quedaba en el camino. Se quedaba en el camino porque vas proponiendo, vas madurando, vas haciendo y porque nuestra cultura no tolera las propuestas en muchas ocasiones. Y entonces yo dije, bueno, pues tengo que lograr hacer lo que tenga que hacer para que mis propuestas puedan caminar. Y así fue como acabé de directora. Muchas gracias por acompañarme en esta nueva plática ahora con una de las mujeres que mejor me han caído a lo largo de mi trayectoria profesional, Silvia Singer. Espero que les haya gustado mucho, espero que me sigan en mi Twitter, que aquí está. Espero también que se suscriban al canal de YouTube Líderes Mexicanos y también espero que se comuniquen con nosotros y nos digan a quién más podremos entrevistar, con qué otra gran mujer podemos hablar en este espacio que se llama Mujeres con Éxito LM. Gracias y nos vemos a la próxima.